¿Qué es la reunión de la Junta de Castilla y León? ¿Qué es la reunión de la Junta de Castilla y León? ¿Qué es la reunión de la Junta de Castilla y León? La Junta se compromete a cedernos la venida de la Constitución lo antes posible, probablemente a primeros del año que viene, con una dotación económica correspondiente para poder atender las obras de acondicionamiento imprescindibles porque, como todos sabéis, hace muchísima falta. Está en muy malas condiciones, así se lo hice ver al presidente y sí que comprendió la necesidad urgente de atajar ese problema. Otro de los temas fue el Instituto de San Lorenzo. Ahí hay un compromiso inequívoco de la Junta y va a ser la primera infraestructura que se acometa. Es decir, probablemente, si no antes, porque él siempre, hay que pensar que todo esto está pendiente de reuniones, las siguientes reuniones con los consejeros donde se concretarán más detalles y ya más a nivel técnico y con más concreción. Yo creo que lo importante es la normalidad institucional en cuanto a los encuentros de trabajo y los resultados, que como digo, son que varias infraestructuras se ponen en marcha. Por lo demás, pues digamos que yo iba a visitar al presidente en la casa institucional y, por lo tanto, las decisiones sobre otros temas de comunicación no dependen de mí. Estuvo también Silvia Clemente, como consejera segoviana, pues yo creo que el presidente tuvo la deferencia de decir la que estuviera presente. Y el delegado territorial de la Junta. No traté ese tema porque soy pragmática y quería conseguir resultados. Si yo me dedico a empantanar la situación creando polémica desde el primer minuto, no consigo nada. Y yo creo que los desahogos personales, pues si no sirven a la ciudad, hay que dejarlos guardados en un bolsillo.